Por si alguien todavía no me conoce, yo soy Brelo Llamero, el autor del libro, y a mi lado está Tomás H. Santiago, que es un conocidísimo y reputado poeta zamorano, pero también narrador. Tiene un par de libros bastante impresionantes, siempre relacionados, por cierto, y desarrollándose en Zamora, lo cual es interesante de cara al libro mucho más modesto que presentamos hoy, que es el mío. Lo primero que quiero deciros es gracias por haber venido. Son tiempos complicados, casi heroicos, casi son actos de resistencia a cualquier tontería que hagamos tan normal como esta en días como este, porque es muy complicado salir de casa, venir con las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero creo que dentro de lo posible, todos, cada cual en nuestra parcela, tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano para tratar de que la normalidad no se nos vaya del todo de las manos. Es decir, hay que seguir haciendo cosas, sobre todo, en mi caso al menos, cosas relacionadas con la cultura, que es el sector en el que me muevo y creo que es importante que cuando aparentemente no se pueda hacer nada, hagamos algo y dar esta sensación de que, bueno, esto es un paréntesis, que esperemos que pase pronto, que seguro que pasará pronto y, en cualquier caso, que la vida no se detenga en ninguna de sus manifestaciones. En ese sentido, pues, mi agradecimiento a los que estáis aquí es doble y triple, porque yo comprendo que son tiempos que yo el primero que me cuesta salir de casa estos días a cualquier cosa porque mejor está uno tras los muros protegidos. Gracias por venir. Tengo que empezar también disculpando una ausencia. Con nosotros tenía que estar también el editor del libro, el director editorial de Celia, Joan Gomper, pero ya me escribió ayer que no iba a poder estar, no porque no quiera, sino porque no puede salir de su comunidad. Como estamos confinados perimetralmente por comunidades, la editorial tiene la sede en Toledo, Castilla-La Mancha y, de hecho, ayer quiso ir a otro acto en un pueblo cercano a su comunidad, casi en la frontera, pero que ya no era Castilla-La Mancha y no le dejaron salir de Castilla-La Mancha porque tiene que estar allí. Por tanto, me escribió para pedir que lo disculpáramos porque no podía desplazarse y estar hoy con nosotros. No obstante, pues está el libro que su editorial me ha editado y yo, aunque no esté, le quiero agradecer el que lo haya hecho porque, además, tengo dos novelas y las dos las he publicado en ese sello editorial, en Celia. Por tanto, me hubiera gustado que estuviera aquí para agradecérselo personalmente, pero bueno, ya lo sabe y que sepáis que si no ha venido es simplemente por eso, porque no ha podido, dadas las circunstancias de la maldita pandemia esta que nos está tocando las narices más de la cuenta. Dicho todo esto, pues vamos a presentar el libro, la novela, lo que nunca se contó, de Artemio y para hacerlo, pues me he permitido el lujo de liar a Tomás Sánchez Santiago, que como es amigo, desde en cuando los amigos tienen que pagar peajes, somos amigos desde, o nos conocemos desde que llevamos pantalón cortos y estábamos en el corazón de María en el Viejo, en el que estaba en la plaza hoy del Guarte del Viejo. Desde entonces vienen los contactos y después ha querido la vida que tengamos pasiones similares y por pasiones apunto sobre todo a la literatura. Entonces, bueno, cuando pensé en hacer un acto de presentación de la novela aquí en Zamora, desde luego quería que el marco fuera este, porque para mí siempre ha sido, este es un sitio muy especial, la biblioteca, cuando era muy pequeño, cuando estaba en el mismo colegio. Yo aquí me pasaba muchas horas en la biblioteca, me venía aquí a esconder muchas veces, a esconder entre los libros y por tanto siempre he querido presentar un libro aquí y sobre la persona no tuve ninguna duda, no se lo propuse a nadie más. Si me hubiera dicho que no, pues tendría que haber pensado en más gente seguramente, pero yo quería que me lo presentara Tomás Sánchez Santiago por mil cosas. Primero porque generacionalmente somos de la misma generación y por tanto creo que lo que yo trate de transmitir literariamente lo entenderá mejor que nadie. Tenemos esos puntos en común desde la infancia de vivir en una misma ciudad, unos mismos ambientes, pero sobre todo, él es autor de dos libros impresionantes, Calle Feria sobre todo, que se desarrolla también en Zamora, es Zamora, es el nervio de Zamora, es una cosa y entonces pensé que si había alguien que pudiera sintonizar sin mayor problema con un libro como el que había escrito yo, es una novela que se desarrolla en Zamora, pero que tiene sus peculiaridades, sus lenguajes a lo mejor a veces demasiado rebuscados en algún pasaje, pensé que si alguien le iba a sacar todo lo que pudiera sacársela a este libro, si se le podía sacar algo, iba a ser Tomás. Tomás Sánchez Santiago por biografía y por obra, por inteligencia. Siempre pensé que era el lector número uno que quería que leyera esa novela. Soy yo el que te presento a ti. A ver qué le parecía. No, no, no. Es que hemos tenido un debate tirando a discusión porque él cree que viene aquí a presentarme a mí, pero no es verdad. Yo le he dicho que soy yo el que lo va a presentar a él porque él hace la presentación del libro. Y además a mí lo que me va a expresar, yo siempre he sido presentador de variedades, en radio, en televisión, donde he podido, y a mí lo que me gusta es presentar. Así que, pero no te preocupes que me enrollaré, como vas viendo, dentro de lo posible. No, yo quería que lo presentara Tomás y que él nos diera una visión un poco de cómo ve él el libro porque el autor es el que no puede hablar del libro. Eso lo sabemos todos. Si yo ahora digo que este libro es maravilloso, diréis, este tío, además de Fatuo, es tonto y no tiene sentido que diga eso de su libro. Si digo que es malo, diréis, pero bueno, está que ha venido aquí. El autor no está capacitado para juzgar su propia obra. Eso es evidente desde todos los puntos de vista. Entonces, bueno, yo lo que quiero es tener otra visión y que os diga cómo puede ser ese libro. No le pregunté si le ha gustado. No le he preguntado. Yo le dije que hiciera la presentación, pero todavía no le he dicho oye, ¿te ha parecido bien? Hasta que hemos llegado ahí a la puerta que sí le he preguntado un poco. Quiero decir que me podía haber arriesgado a que me diga, pues vaya patata que has escrito, ¿no? Perfectamente, porque a mí me da igual. Lo que quiero es saber que sea ese lector primero privilegiado que da una pincelada de qué va ese libro y que os sea útil a los que aún no lo conocéis o no lo habéis leído. Por tanto, yo lo que quiero es pasarle la palabra a Tomás Sánchez Santiago. Después seguimos hablando, dialogando, pero yo lo que quiero es escucharlo a él y saber qué os tiene que contar respecto a este libro un poco raro que se llama Lo que nunca se contó de Artemio. Bueno, Braulio. Sí, ahora sí. Que sí, que en este ping-pong de quién es el presentador y quién es el presentado nos podemos liar toda la... Somos dos impresentables en realidad, o sea, que no te esfuerces mucho en disimular. Pero bueno, estoy aquí con mucho gusto. Muchas gracias, Braulio, por... Estoy de acuerdo contigo. Es decir, hay que mantener en la medida de lo posible todos los actos del espíritu. No me voy a poner cursi, pero vosotros me entendéis, ustedes me entienden, ¿no? No se puede renunciar en la medida de lo posible y con todas las garantías y con todas las cautelas, pero no se puede renunciar, no se puede paralizar la vida del cine, de la música, de la poesía, de las presentaciones de libros, de los clubs de lectura, de los forum, sea como sea. Yo creo que hay que demostrar que cuando todo termine, que terminará, cuando los científicos den con algo, quedarán, como siempre, claro, antes o después, que no pille a la gente con el pie cambiado, que sigamos, que continúe lo que de alguna manera, de alguna forma, como hemos podido, hemos seguido haciendo. Y yo un poco creo que este es uno de esos actos, ¿no? Para muchos, para pocos, en las condiciones adversas que decía Braulio, que es verdad, no son las mejores, pero da lo mismo. Es decir, el hecho es que aquí van a sonar palabras, que aquí se va a hablar de lo que nunca se contó de Artemio, de este libro, y uno cree que todo lo que se queda en el aire ya no muere nunca, a algún lado irá. Bueno, yo he sido un lector privilegiado, claro, de tu novela, porque la leí enseguida, en cuanto me la mandaste, y lo que se me ocurre decir es, en principio, abordar la novela una vez leída y una vez masticada y digerida, pues abordarla para colocarla en una estela, ¿no? Yo creo que la necesidad de indagar en la circunscripción local, y vamos a hablar poco de lo local, pero bueno, algo, es ya una tradición, ¿no? Los escritorios a veces hablan de su tierra, hablan de algo que ha pasado en su tierra, ¿no? ¿Por qué? Pues muchas veces para desvelar una identidad, la identidad, cómo somos, ¿no? Otras veces yo creo que también es para prestar un poco de aventura a la vida anodina de la ciudad, fabular a veces sobre una ciudad, y estoy hablando ahora de Zamora, pues donde los signos vitales son cada vez más anémicos, qué pena, pues parece que es revitalizarla con las palabras, ¿no?, en algún sitio. También puede ser para revestir a los paisanos, a los propios paisanos, con los ropajes vistosos de la fábula, o bien, pues plantear una crítica que despierte del ensimismamiento, sobre todo en las circunscripciones pequeñas. Bueno, en todo caso, usar una ciudad como protagonista, como verdadera protagonista de una narración, de una fabulación, es algo que está en nuestra literatura, ¿no? Clarín y Betusta, Galdós y Madrid, Valle, Inclán y esa Galicia bárbara interior al margen de la actualidad del momento español, de aquella época. Incluso aquel ejemplo interesante y pintoresco de Francisco García Pavón, que hace de Tomelloso casi un Manhattan de la Mancha, ¿no?, con aquel detective Plinio que os acordaréis, los que tenemos ya una edad. Bien, en todo caso, el localismo, decía Gitz, el poeta irlandés, no es sino el guante que nos ponemos para alcanzar el universo. Y eso es lo que yo he visto en esta novela de Braulio Llamero. No se trata de hablar de nosotros, de una sociedad empaquetada aquí, en una circunscripción, sino que hay un estereotipo, ese protagonista, Artemio, que trasciende, yo creo, lo local, que trasciende, desde luego, lo costumbrista, nada que ver con esa intención. En realidad, Zamora ha tenido sus narradores, Zamora ciudad, ¿no? Y a mí me gustaría hablar un momento de ellos porque yo creo que en ese tren está Braulio Llamero también, ¿no? Tengo que hablar de esos narradores que han jugado con la ciudad, con Zamora, como si fuera un material plástico, haciendo con ella algo. Por ejemplo, el primero, siempre hay que citarlo, es Eduardo Julián Pérez. Eduardo Julián Pérez escribe en 1885 una distopía, cuando no existía esa palabra, Zamora del porvenir. Es decir, una narración que supone cómo sería Zamora en 1985 y se hizo una edición facsímil, quizá lo recordáis, ese año, 1985, que es cuando uno conoció a este autor y a esta novela, que es muy curiosa, muy interesante, porque es alguien que se escapa de lo previsto ya a finales del siglo XIX. Era un visionario, Eduardo J. Pérez, que es como firmaba, un visionario optimista, que en 1885 decía, son sus palabras, que aquella expresión sacramental, él emplea esta palabra de, para Zamora esto ya basta, eso se utiliza mucho, esto para Zamora ya, o lo contrario, esto para Zamora es mucho, se dice, él decía que llegaría a ser un atentado de lesa ciudadanía en 1985. Bueno, en eso no fue un visionario, desde luego, porque ha pasado el tiempo y Zamora ha ido agonizando hasta día de hoy, ya entrado ya en el siglo XXI. Pero bueno, ha habido más narradores que han tomado a Zamora por eje de sus novelas, a veces incluso en el nombre, aquel ángel palomino, de mi falso recuerdo, Zamora y Gomorra, yo recuerdo en los años 70, que luego no había nada de Zamora. Pero aquello mosqueó, aquello mosqueó al obispo de turno, porque claro, Zamora y Gomorra, de pronto Zamora era Sodoma, pero bueno, por Dios, esta ciudad apostólica y beata, ¿qué es esto? Bueno, luego no parecía. Pero bueno, hay que hablar de Ángel Barrio Bobo y Berlín Plaza, sobre la Zamora de los años 80. Hay que hablar de Miguel Bermejo, de espaldas a nosotros, la realidad sanabresa. Hay que hablar de José Manuel de la Huerga, ya desaparecido, leonés, que escribe Pasos en la Piedra, que tiene que ver también con Zamora. Y bueno, uno mismo se ha subido también a ese convoy de narradores que hablan de Zamora o que destazan de alguna forma Zamora entre sus dedos de narrador. Y seguramente, o con toda seguridad, hay escritores y escritoras más jóvenes que yo no controlo que seguirán apostando por hacer de la ciudad de Zamora eje de sus narraciones. ¿Cómo no? Ninguna de estas a las que me estoy refiriendo ha caído en los tentáculos del costumbrismo. Lo que diferencia, yo creo, una narración costumbrista de otras que no lo son, aunque se centren en lo cercano, aunque se centren en lo propio, aunque se centren en lo local, es la carencia de una intención exaltadora. El costumbrismo exalta, pero en esas novelas, yo creo que son novelas con una dosis crítica, estos narradores que he citado antes y, por supuesto, Braulio Llamero con lo que nunca se contó de Artemio, con una dosis crítica que supera cualquier postura concesiva, laudatoria, con el ensimismamiento que provoca, que produce una visión empobrecida de la propia ciudad, una visión costumbrista. Proponer el ensimismamiento como valor, desde mi punto de vista, es empobrecedor al máximo. Trae como consecuencia despreciar lo distinto y, por ello, creo que no vamos a ninguna parte. Y eso queda rebasado en esas visiones de Zamora, de los narradores que he citado y, por descontado, queda rebasado en esta novela que nos ocupa de Braulio Llamero, porque pertenece a esta estirpe. Braulio es conocido, ahora te presento yo a ti, claro, porque esto es un ping-pong. Braulio es conocido y admirado. Yo te conocí como narrador infantil. Nunca olvidaré el inventor de mamás, es decir, aquel cuento de 1989. Recuerdo que, bueno, lo leyeron generaciones y me decías hace un momento en la antesala que se sigue editando, es decir, que está vivo, que eso es maravilloso. Todos los de aquella época prácticamente van por la tercera o cuarta generación. El hijo del frío, el televisor mágico, todos aquellos, la rebelión de los duendes. Era un narrador que en los años 80 y en los años 90 estaba ahí como una referencia a la que había que acudir en la literatura infantil, pero al margen de otras posiciones ante la lengua como periodista que es. Pero hay un salto, yo creo, cualitativo cuando escribe, publica en 2005, El beso del tiempo, que ya es una novela a la que no hay que ponerle esa etiqueta que siempre es muy discutible, hasta dónde llega lo infantil, qué es lo juvenil, etc. Bueno, El beso del tiempo es una novela que es galardonada con el premio Mago Merlín, la publica efectivamente Celia también, como ha dicho él, apuesta por ella, y yo creo que acierta, y yo creo que ahí nos desvela, Braulio Llamero, pues otra vertiente suya que no acabábamos de conocer, aunque siempre se sospecha que quien escribe para niños, que debe de ser muy difícil, es capaz, por tanto, de escribir para adultos, que somos más torpes que los niños, por lo tanto, es más fácil hacer munición para los adultos. Bueno, mis impresiones de lectura, ya más personales, de lo que nunca se encontró de Artemio, a mí lo primero que se me vino a la cabeza era pensar en la novela picaresca. Claro, hay una distinción neta, en la novela picaresca el pícaro es un desarrapado, es un muerto de hambre, es alguien que pasa las mil calamidades, todos sabemos. Pero al final lo que busca es la prosperidad, lo que busca es prosperar, lo que busca es cambiar de vida como sea y a costa de lo que sea. No olvidemos que Lázaro, que es el prototipo del pícaro, al final acaba siendo pregonero de Toledo, que yo creo que es como si dijéramos que hoy conseguía ser funcionario, por ejemplo, es decir, tener una estabilidad a cambio de ser un cornudo, a cambio de que su mujer se apuesta con el arcipreste, eso ya le importa a un bledo lo del honor, eso ya de qué estamos hablando. Aquí lo que hace falta es el dinero, la codicia, la ambición y el superar la clase social. Eso yo creo que sí lo pone cerca del personaje de la novela de Blavio Llamero. Hay más semejanzas con las novelas picarescas, por ejemplo, hay mucha dosis crítica, como decíamos antes, hay un humor descarnado, negro, bueno, me vais a permitir leer, voy a leer un poco, esto que para mí es como una escena de cine mudo. Yo cuando la estaba leyendo la volví a leer y dije, esto es más cerquito, cómo los padres de la madre del protagonista los arrolla el primer coche que hay en Zamora. Y esto se cuenta así, de esta manera regocijante, por Braulio. Dice, una temprana orfandad que le alcanzó cuando acababa de cumplir, la mujer, los nueve años, por culpa de uno de los primeros automóviles que circularon por la capital de la provincia y que atropelló a su padre cuando el tal vehículo daba vueltas, para saludos mil y regocijo de su propietario, en torno a la Plaza Mayor. Y que después de haber atropellado a su padre, acabó haciendo lo mismo con su madre, al haberse abalanzado ésta sobre el cuerpo inerte del marido, mientras el flamante conductor, agarrotadas las manos como garfios en torno al volante y rígido el cuerpo como si le hubiera dado un calambre, gritaba que no sabía dónde estaba el freno ni cómo se paraba aquel diabólico cacharro y que nadie se pusiera delante de sus ruedas, pues él ningún otro remedio hallaba su torpeza de conductor novato que seguir dando vueltas y más vueltas a la plaza hasta que el artefacto móvil, falto al fin de combustible, tuviera a bien parar y dejarlo descender. Lo que, por cierto, ocurrió, pero cuando llevaba más de 500 vueltas y había dejado en las repetidas huellas de sus círculos dos cuerpos aplastados y sanguinolentos ante el asombro, el estupor e incluso, para qué negarlo, la terrorífica admiración de muchos viandantes que salvo por lo de los cuerpos que volvían a ser atropellados una y dos y hasta 500 veces, pues ni el rumbo era capaz de desviar a aquel pionero de la conducción mecánica. Encontraban inmejorable y novedoso el espectáculo de un carro movido sin la ayuda de unos bueyes, ni unas mulas, ni unos burros o caballos. Bueno, este humor negro, que yo solo me lo imagino así, nos dan de vueltas un coche a base de aspavientos, solamente se puede encontrar de esta manera en la novela picaresca. Hay también un protagonista que reconcentra toda la acción en él, Artemio. Hay un contexto social verosímil, referencias, datos, calles, ciudades, trufado un poco con ficciones y fabulaciones. Y hay una dudosa moralidad, claro, en el relato de la vida del protagonista y en el propio Artemio. Pero quizá lo que nos interesa es ver lo que distancia, lo que separa, lo que nunca se contó de Artemio de la novela picaresca o de otras novelas que podían tener cierta intención. En primer lugar, la intención de la novela. El propio título, yo creo que ya avisa. Es el negativo, lo que nunca se contó de Artemio. Todo el mundo se supone que sabía cómo había alcanzado y cómo vivía al final de su vida este cacique nefasto y este apabullante gángster. Pero donde se indaga es en aquello que no se sabía de él y que ya venía lastrado de manera germinal desde que él era un crío, un niño, como si hubiera nacido ya para lo que acabó siendo. Entonces, el propósito de la novela es desenmascarar el supuesto valor de quienes se hacen a sí mismos, de quienes se supone que han conseguido ser lo que son sin debérselo a nadie. Esto ha sido muy típico también de nuestra sociedad, no solo en Zamora, en todas partes. De pronto, alguien que... Su abuelo era carbonero y su padre... Me lo estoy inventando, claro. Y su padre era un don nadie y de pronto él empezó cogiendo carbonilla de los vagones y de pronto amasó un imperio. Yo nunca me lo he creído, particularmente. Balzac decía, detrás de toda fortuna hay un crimen. Y yo estoy de acuerdo con Balzac. Es decir, aunque sea un crimen inoloro, incoloro, inodoro e insípido, pero lo hay. Y es el caso que se va a buscar en la figura de Artemio. En aquella época, además, en aquel contexto de los años 40 y los años 50, nos podemos imaginar la facilidad, sabemos, nos podemos imaginar para amasar dinero de determinadas maneras. La época del extraperlo, la época en que las connivencias con la dictadura permitían a alguien prosperar, en aquellos sindicatos verticales, mientras a otros no, etcétera, etcétera. Braulio, el narrador, digo Braulio y mejor la voz narradora, lo deja muy claro, cuando habla de esto en un momento dado, dice, esta es la única verdad y no la tontería del self-might man americano que empieza de ordenanza y solo porque sí, porque es el que más vale, logra llegar a la cumbre de un negocio. Paparruchas imperiales. En esta época, además, bueno, y en la presente, dice, y me da que en todas, la valía, la inteligencia, aunque hubiera disfrutado de ellas, constituían más un inconveniente que una ventaja para cualquier ascenso, pues a ningún mediocre le ha gustado nunca tener cerca a una lumbrera como la vida cotidiana en cualquier ámbito demuestra y demostraba una y otra vez. Y eso es lo que se trata de desvelar. ¿Dónde comienzan las primeras mimbres para hacer de Artemio lo que acaba siendo? Cuando hace, cuando insiste alguna vez en la novela en esto, es imposible no hacer una analogía. No me digáis que no podemos estarnos refiriendo ahora mismo cuando dice, resumo, bueno, Artemio, ¿de qué se valía? ¿Cuál era su itinerario? ¿Cuál era su proceso siniestro para llegar a lo que…? Y entonces él, resumo, dice, bueno, en primer lugar, utilización de dinero y medios ajenos. En segundo lugar, lo explica mejor, habilidad para disponer de pantalla o parapeto tras lo que escudarse. Y en tercer lugar, opacidad absoluta sobre lo que en cada caso él y sus más directos socios, cuando los hubiere, se llevan, embolsan o reserva. Aplíquese este esquema a cualquier operación financiera posterior de Artemio Campa Hidalgo, las más complicadas y onerosas incluidas, y podrá comprobarse hasta qué punto se cumple al milímetro la trifásica premisa. Y eso que no sabíamos nada del rey emérito. Por lo menos con seguridad. Por lo menos con seguridad. Es decir, que hay una actualidad probablemente no deliberada por parte del narrador, pero que es evidente que lo que está contando aquí no es un suceso extraordinario que le pasa a alguien en una pequeña provincia. No. Eso es un estereotipo que está presente y ha estado presente siempre y seguirá presente. La segunda diferencia, yo creo, es la distancia. La distancia que pone el narrador. Y aquí ya no hay solamente imaginación. A mí me hace mucha gracia cuando se habla de los novelistas se habla de la imaginación. Bueno, un novelista tendrá que tener imaginación, no lo sé. Pero hay otra cosa que es la pericia, tan importante como la... La gente dice la técnica. La palabra técnica no me gusta mucho. Antes se decía entrenador de fútbol cuando Jesús jugaba. Ahora se dice el técnico, como si fuera un técnico de... No sé. No acabo yo de entender eso del técnico. La novela no es autobiográfica como era la novela picaresca. Ese yo que comienza. Pero quien narra tampoco es alguien sólido, estable. No hay una identidad estabilizada. No, no. Es un sujeto exterior, sí, una especie de cronista que va recabando. A mí me gustaba llamarle el recabador, que no deja de ser una palabra que es recaudador, que viene muy bien esa palabra para la novela. Es decir, el que va recabando de aquí y de allá, de amigos de la infancia de él, de algún inspector de educación, creo que aparece por ahí, de algún viejo periodista también, de amigos del barrio, de Artemio, para que le fueran haciendo el puzzle necesario para conocer el dibujo final, la personalidad final del protagonista. Esto lo veíamos, por ejemplo, y seguro que estás contento del precedente en Camilo José Cela y en Pascual Duarte. Es decir, esas voces distintas, ese juego de voces, de interlocuciones que van a veces orales y a veces por escrito, que van configurando los sucesos de la narración de Cela. Y también esa posición disuelta del narrador, que digo, que está como desde lejos atropando datos nada más y después ordenándolos y ofreciéndolos. No voy a decir por qué, no quiero hacer un spoiler aquí. Además de eso, el tono sarcástico al que ya nos hemos referido antes. Pero el tono sarcástico no es solamente ese ejemplo que me permití leer antes. El tono sarcástico proviene de esa disonancia que hay brutal entre el lenguaje solemne y administrativo de aquella época, sobre todo, pero bueno, totalmente también y los hechos que se están contando. Cuando ustedes lean, cuando vosotros leáis la novela, veréis que hay, yo creo, yo veía, casi escuchaba al locutor del nodo, es decir, aquella retórica del franquismo que todo lo hacía pomposo, fuera lo que fuera, porque se basaba en el énfasis sobre todo. Eran discursos enfáticos todos ellos y a veces de manera muy divertida y muy deliberada, que me recuerda a Mendoza también, no hago más que sacarte aquí abuelos, pero bueno, está muy bien, me recuerda a Eduardo Mendoza, esa manera desprejuiciada que tiene de contar la historia y de decir, bueno, hasta una cosa desopilante, ¿no? Lo que hace él es contarnos, imponer ese lenguaje a veces de una manera a veces tan exagerada que ya no te lo crees, a veces recuerdas un poco a Tarantino y dices, bueno, esto ya no me lo creo porque es demasiado, ¿no? Demasiada tragedia, demasiado patos como para no reírme, ¿no? Aunque esté la sangre por todas partes. A veces ocurre algo así, ¿no? Ese discurso solemne, ese discurso vertebrado sobre una retórica opulenta por todas partes es el que se mantenía en la época y es el que el eje que muchas veces toma Braulio, yo creo, con mucho acierto para contar unos hechos que a lo mejor disuenan de esa pomposidad a la que me estoy refiriendo, ¿no? El hipócrita joyero de altos vuelos, la humilía funeral del obispo que podríamos oírla hoy porque siempre es la misma, yo creo que se la pasa en los funerales, ¿no? Todos nos dicen lo mismo, que no nos consuelan a nadie, por cierto, me parece, a mí por lo menos, ¿no? El presidente de la entidad bancaria, bueno, la entidad bancaria, la entidad bancaria se llama la dolorosa, pero en un hallazgo, supongo, se llama la dolo, bueno, todos sabemos lo que es un dolo, ¿no? Un delito y aplicar eso a una entidad bancaria pues es un juego de palabras, es muy divertido, con doble intención y que realmente lo deja ahí, él no lo explota tampoco, yo creo que es el lector el que tiene que ir detrás muchas veces de los guiños y de las pistas que nos da Braulio Llamero. A mí realmente el relato que más me conmueve desde otro punto de vista es el de Josefina Aldea y aquí reparo también en el apellido, Aldea, una muchacha que nos cuenta, es el relato dentro de la novela, una especie de, técnica de Matrioska, ¿no? Nos cuenta cómo se hicieron novios Artemio de una primera novia que tuvo mientras ella era novia de otro, bueno, pues en el Cristo de Morales, ¿no? Y lo cuenta con una ingenuidad, me parece a mí, con una sencillez que claro, quien está leyendo la novela se da cuenta de que ese es otro tono, ese es otro acento, eso no pertenece al orden, eso está en la espontaneidad de lo popular y se agradece muchísimo el que haya esa colisión entre esos dos lenguajes distintos que no dejan de ser sino los dos mundos, por lo menos dos distintos que había entonces, los oprimidos y los opresores. También te lo decía antes ahí, me ha llamado mucho la atención la figura de la madre, yo creo que son los dos personajes, Josefina Aldea y la madre, a los que redimes, la madre de Artemio, no sé qué pensarás tú. Pero bueno, hay que tener un poco de cuidado con las presentaciones porque si cuento mucho más ya la gente no compra el libro y entonces aquí hemos venido para nada. Solo te voy a hacer dos observaciones o voy a hacer dos observaciones que espero que animen a leer la novela. En primer lugar, el itinerario del pelotazo que da Artemio, yo creo que es una especie de parábola donde se puede verificar los estratos, como si fueran escalones, más o menos siniestros, que él va subiendo. En principio, la iglesia, este niño, cuando era un niño, racionalizaba, decía él, las limosnas, ya hacía pequeños negocios, luego llega el sexo, la administración del capital de las prostitutas de la ciudad, de donde provienen algunos de los pregostes y nobles zamorranos, según dices, luego llegan los bancos, luego llega la fusión de los bancos, donde hace dinero y por fin llega la conversión al mundo inmobiliario. No me digáis que no es un itinerario la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva, es decir, está calcado. Solo te ha faltado, si hay una segunda edición te lo sugiero, que lo hagas también presidente de un club de fútbol, porque es lo que falta ya. Y entonces ya tenemos la figura completa de cómo son estos personajes tan siniestros. Y en segundo lugar, aparte de esto, la muralla de Zamora. La muralla de Zamora aparece, al menos tres veces, como símbolo de segregación social. Este chiquillo, cuando era un chiquillo, digo, Artemio, hay un episodio muy bonito en que se les escapa, me voy a permitir contarlo, para terminar, y no lo encuentra nadie. A mí me recordaba aquel episodio evangélico de Cristo, de Jesús, cuando se escapa y lo encuentran entre los doctores. No lo encuentran por ningún lado. Y cuando lo encuentra alguien, muy determinado además, lo encuentra sentado en el tejado mirando la muralla. Entonces, él, cuando le dicen, pero ¿dónde estabas, hijo, la madre? Es una transposición de aquello del Evangelio. Él le dice, estaba mirando la muralla para Artemio, Leo, aquel poderoso lienzo de enormes piedras y argamasa, no fue nunca otra cosa que el muro que en su visión del mundo hay que saltar para abandonar los barrios periféricos en los que el azar le había hecho nacer y acceder al pujante y más próspero corazón de la ciudad, hacia el que sus ambiciones o complejos tendían, como bien se ve, desde las más tiernas edades. Poco después vuelve a salir el muro otra vez hablando con la misma persona, creo recordar, y le dice que él quiere ser ya contrabandista y le dice eso es lo que quieres aprender y dice si se gana la vida y da dinero suficiente como para comprarse una casa ahí arriba tras el muro ¿qué tiene de malo? Es decir, que de pronto el cerco de Zamora yo creo que adquiere una dimensión simbólica que este hombre quiere traspasar, trascender como sea porque supone que del otro lado del muro es donde está la riqueza, la vida fácil, las posibilidades de prosperar, volvemos otra vez a la palabra prosperar, a esa palabra de nuestra narrativa picaresca, etcétera. En fin, poco más, yo os animaría a que entrarais sin miedo en esta novela ratificante de todo esto que hemos dicho aquí, de todo esto que ya sabíamos y que lo que hace un novelista como Braulio Llamero es ordenar en clave de fábula y que acaba de desvelar lo que todos suponíamos que bajo los ropajes de la admiración de esos seres orgullosos de debérselo todo a sí mismos habita siempre un canalla. Pero entrar sobre todo a paladear ese menú de lenguajes que retratan una sociedad, no la zamorana, no caigáis en ese error, no hagamos una lectura costumbrista, decíamos al principio, sino la zamorana, la nacional y yo creo que el territorio de la condición humana a fin de cuentas que sigue alzada sobre la impostura, sobre la falsedad o sobre la codicia como se dice en la propia novela. Ni inteligencia ni conocimientos financieros. Artemio solo tuvo la suerte de ser el mirlo blanco soñado por cualquier caja de ahorros al disponer de la llave de uno de los más codiciados patrimonios de la ciudad. Y ahora había colocado en las manos de Artemio Campa Hidalgo los cuatro ases y él, el hijo bastardo de una costurera, el mirón de culos de lavanderas, el ingenioso sacacuartos de beatas, hoy se sabe a ciencia cierta, los iba a saber jugar. Bueno, pues esto es lo que a mí se me ocurre plantear para abrir el apetito lector. no sé si empacharía con toda esta palabra. ¿Tú cómo lo ves? Pues te doy las gracias. Creo que sí abres el apetito con lo que has dicho y te agradezco la lectura atenta. Un par de detalles si quieres por precisar algunos de los puntos que has dicho o por enriquecerlos. Lo primero de todo, la obsesión de Artemio con la muralla es que viven los barrios bajos. Una calleja se supone que va a dar a Santa Lucía. Entonces, bueno, si paseáis por ahí y miráis hacia la muralla eso impone, estás en otro mundo. Y yo eso lo he trasladado al personaje, él quiere saltar ese muro y llegar al centro que es donde está la Zamora de Raigambre. Sitio, por otra parte, que en la novela se ve que es del que ha sido expulsada su madre por una historia que es con la que empieza la novela, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay digamos un trauma familiar respecto al centro que hereda él y para quien siempre es una obsesión llegar a estar en el centro de la ciudad con la gente que mejor vive de Zamora porque vive en los barrios bajos. Quiero decir, si viviera en otro sitio pues a lo mejor incluso en un barrio pero cuando no estás tan bajo y ves lo otro tan alto te influye mucho en ese sentido. Quería comentar también, esto es una anécdota pero seguro que os divierte, ya que lo has leído porque no me acordaba porque lo has leído, la escena del coche que mata a los padres de la madre, a los abuelos de Artemio, el coche ese que se pone en la Plaza Mayor a dar vueltas, uno de los primeros coches que llegó a Zamora, pues como indicativo también de cómo se construyen un poco las novelas, hay una parte cierta histórica en esa anécdota, una parte, solo una parte, porque a mí sí que me contaron en su momento que uno de los prohombres de Zamora, uno de los apellidos ilustres que tuvo uno de los primeros coches que hubo en esta ciudad, se fue a estrenarlo a la Plaza Mayor que entonces lógicamente estaba abierto al tráfico porque quería que toda la ciudad viera que tenía un flamante coche y efectivamente se puso a dar vueltas a la Plaza Mayor con el flamante coche y no sabía pararlo y es verdad que estuvo horas y horas dando vueltas, así me lo contaron a la plaza con su flamante coche y hasta que no se le acabó la gasolina que por fortuna debía tener poca, pues no pudo parar el coche, lo que no pasó es que atropellara a nadie, eso ya es invención del novelista, pero sí que ocurrió que alguien de apellido ilustre de la ciudad se fue con el coche a estrenarlo a la Plaza Mayor y luego no sabía pararlo y venga a dar vueltas hasta que se le acabó la gasolina. Otra cosa que quería comentar al hilo un poco de lo que has dicho es que para mí hay dos personajes sustanciales o principales en la novela, uno es Artemio Campa Hidalgo evidentemente que es el protagonista al que vertebra todo, pero el otro está oculto y no se percibe prácticamente hasta que acaba la novela, no os voy a dar muchos detalles por eso porque a lo mejor no sé si le puede quitar algo de interés, pero para mí el personaje, el segundo personaje fundamental y no estoy seguro que sea el segundo y no el primero es el narrador. Como ha insinuado o ha explicado Tomás, en ningún momento hago ese tipo de narración que digamos del narrador omnisciente que no se sabe quién es pero que lo sabe todo o en primera persona, no. Se va viendo poco a poco, al principio no se da uno cuenta pero después se va viendo que es otro personaje curioso y si Artemio es mala persona casi seguro tirando perverso, el narrador tampoco es trigo limpio, o sea, es un tipo también que cuando acabas la novela dices pero este que ha escrito esto, quién es este tipo porque al final te hace dudar también de si Artemio será tan malo como lo ha puesto porque él da la impresión de que le tiene ganas, no es un personaje que le tiene ganas. Por tanto, el narrador es otra parte muy importante de la novela, es otro personaje y por eso y os quiero resaltar esto, el libro empieza con dos citas, de esas citas que se ponen de otros libros, pues yo he puesto dos citas y una está dedicada o trata de ilustrar sobre el personaje que va a ser el protagonista de la novela Artemio y otro sobre el narrador en realidad. La segunda de las citas es la que alude por parte mía a Artemio Campa Hidalgo y no es de un escritor sino de un político, de Javier Solana, aquel que fue ministro de Exteriores y de Mil Cosas, de Cultura, de no sé cuántas cosas en los gobiernos de Felipe González, fue ministro de todo. Pues esto es de una entrevista que yo leí una frase que decía soy ansioso y me interesa más el deseo de vivir que la vida misma. Mientras otros aprovechan el momento yo me crezco ansiándolo. Es decir, gente, me parecía el prototipo de la gente que yo quería retratar en la novela que son los que no disfrutan de lo que tienen, no viven el momento, no están pensando en el siguiente paso, en lo que van a hacer mañana. Acaban de ganar ocho millones de euros y en vez de decir pues me voy a dar una fiesta, no están pensando cómo consigo otros dieciséis mañana. Viven siempre ansiando el momento siguiente. A mí me extrañó que lo dijera un político porque es más típico de la gente de las grandes finanzas, ¿no? Pero bueno, es el mismo tipo de personaje, se ve que la búsqueda del poder es muy parecida a la búsqueda de la riqueza y entonces me pareció que retrataba el personaje al que yo quería biografiar en sus primeros años y fue curiosamente un político el que me dio la frase que para mí clava el tipo de personaje que yo quería retratar en la novela. Y la otra dedicatoria que él lógicamente no la ha mencionado aunque solo sea por pudor es de Tomás Sánchez Santiago de uno de sus libros de poemas, uno de los que más me gustan que es el que desordena. Y entonces os voy a leer lo que he puesto de primera cita para abrir el libro. Cuando escribes te manchas de ti mismo y pones oscuridad y aire atacado cuando respiras encima de lo que nombras. Me pareció perfecto para indicar lo que pasaba con mi narrador es decir me parecía que estaban hablando del narrador de este libro. Cuando uno cuenta pasa con todo pasa a mí como periodista cuando escribes no existe eso de la objetividad total la neutralidad la transparencia etcétera inevitablemente lo que tú eres de alguna forma siempre se trasluce en lo que escribes. Entonces cuando cuentas algo cuando describes a alguien te está retratando también a ti. Este verso que es precioso me parecía que encajaba muy bien en cómo hay un personaje ahí que permanece oculto en la novela hasta prácticamente el final que es el que cuenta la historia pero la historia está manchada de sí mismo es decir ¿qué es lo que es verdad? ¿qué es lo que es mentira de lo que nos cuenta el protagonista? Pues habría que conocer mejor habría que ahora hacerle otra biografía al que la ha contado porque evidentemente la ha manchado de sí mismo es decir la ha influido entonces bueno son las dos dedicatorias que tratan un poco de iluminar a los dos personajes que va a haber luego a lo largo de la novela uno el evidente el protagonista principal y otro el que no se ve casi hasta el final se va viendo poco a poco pero que también me parece sumamente interesante que es el del narrador la voz que narra la historia por lo demás sí quiero decir también un poco sobre también abundando en algo que has sugerido y tal yo quería que se desarrollara en Zamora la novela porque me sentía en deuda con la ciudad y me parecía que le debía algo a la ciudad pero cuando empecé a escribirla no tenía claro si la iba a situar en Zamora o no de hecho estuve dudando hasta el último momento si situarla en Salamanca que es la otra ciudad en la que he vivido mucho y que conozco bien estuve dudando entre situarla en Salamanca o situarla en Zamora y me hubiera valido igual porque para el tipo de historia que yo quería contar hay los mismos tipos en Salamanca o más porque Salamanca tenía también tipos de hecho uno de los personajes en los que yo pensaba cuando empecé a darle vueltas al personaje principal y se ve hasta en uno de sus apellidos Artemio Campa Hidalgo lo de Hidalgo no es casualidad es por el Hidalgo famoso de Globalia Viajes al Con etcétera que es un personaje es un empresario natural de Salamanca al que yo conocí personalmente cuando estaba allí trabajando de periodista entre otras cosas porque lo entrevisté varias veces en la radio y bueno me sabía bastante su biografía es el típico personaje que viene de un pueblo pequeño de una familia que pasaba hambre y para no pasar hambre empezó a inventar negocios como fuera porque eran muchos hermanos la típica historia de posguerra de pasar hambre física y él salió adelante sin tener un duro nada de nada entonces bueno es uno de los personajes que a mí me intrigaban porque cuando lo entrevistaba me acuerdo que en una entrevista una de las preguntas que le hice fue porque hacíamos éramos muy agudos entonces los jóvenes periodistas don Juan José ¿cuánto dinero lleva usted en el bolsillo? ya era multimillonario entonces y dijo nada yo no llevo dinero el dinero no es importante a mí el dinero no me importa me importa y empezó ahí a perorar de eso que hacen esos grandes financieros o empresarios sobre lo importante son las familias a las que le doy de comer etcétera pero yo a mí me dejó flipado lo de que no llevaba dinero en el bolsillo porque el dinero carece de importancia luego cuando salió del estudio metió la mano en el bolso y dijo ah pues sí que llevo y sacó un fajo de billetes de la leche pero bueno son un tipo de personas curiosas que a mí siempre me intrigó no me inspiré solo en él no quiero porque el personaje que salió después no tiene que ver nada con los que yo pensaba al inicio adquieren vida propia los personajes porque también eran los tiempos cuando empecé a darle vueltas en que estaba en su auge Mario Conde y también pensaba en ese tipo de personajes que llegan a la cima y no hasta que no los tumban no dejan de enredar etcétera etcétera era aquella época de los años del pelotazo de los 80 los 90 cuando yo empecé a perfilar la novela a dejar hacer los primeros borradores entonces bueno quiero decir que podía haberla hecho perfectamente y tenía quizá incluso más motivos para situarla en Salamanca que situarla en Zamora pero yo tenía siempre la no sé la el fastidio de no haber hecho una novela que se desarrollara en Zamora entonces quería hacerla en Zamora y al final la situé en Zamora y a partir de esa decisión también la novela ya fue distinta estoy seguro que si la hubiera situada en Salamanca no era la misma novela porque una vez que yo ya empecé a situarla en Zamora empecé a leer cosas sobre Zamora empecé a recorrérmela por determinadas zonas empecé a atar cabos a hurgar en la memoria cosas que tenía en la memoria de Zamora y ya evidentemente salió otra novela y creo que fue una decisión buenísima lo de situarla en Zamora porque quedó redonda y Zamora siempre me ha parecido una ciudad muy, muy, muy narrativa y muy aprovechable para la novela tiene el tamaño justo para hacer grandes novelas y yo confío en que algún día haya novelistas aparte de todos los que has dicho que consigan hacer un París de Zamora si París no existe París como todas las grandes ciudades no existe o sea es un montón de casas y de gente que no sabe dónde va que está haciendo cosas pero ¿por qué vas a París y por qué te emociona y por qué quieres volver? porque has visto 100.000 películas sobre París has leído no sé cuántos libros y tienes todas esas imágenes que te transmite la cultura y es ese París el que vas a ver el que no existe entonces Zamora siempre he soñado con que también tenga algún día unas cuantas novelas que haga que venga la gente a ver una Zamora que no conoce pero que quiere conocerla porque ha leído unas cosas y tal y bueno pues crearemos esa otra Zamora que luego será la real porque las ciudades son lo que dice la gente que las habitan o la gente que las visitan no lo que son que eso ser no es nada una ciudad es un conjunto de casas de paisajes y de calles y la gente que las habita pero darle una personalidad creo que es lo que puede hacer la cultura y en concreto la literatura y yo quería poner un pequeño granito de arena con esta primera novela centrada en la ciudad y por mi parte yo creo que iba a preguntar cómo se había gestado la novela porque ya lo estás contando que lleva una mejora larga sí fíjate la primera que es muy corta el beso del tiempo es más corta que esta todavía y esa me llevó cinco años porque no tenía técnica no tenía técnica yo pensé que era igual que escribir para niños te pones las de niños yo las comparo con la escultura las de niños coges el bloque de el bloque de mármol por ejemplo te pones a tallar y sale la pieza mejor o peor en los de niños tienes el bloque siempre delante y vas tallando y yo creí que hacer una novela para adultos por eso era igual otro bloque un poco más grande coges y tallas no descubrí con la primera que es más bien necesitaba más bien un trabajo de arquitectura ya no era ya no era la escultura era la arquitectura necesitas unos planos necesitas ir haciendo partes luego otras partes luego lo vas ensamblando etcétera la construcción era diferente pero yo con la primera no lo sabía y la primera la hice como las de niños cogí un bloque y empecé a tallar el resultado que no tiene ni doscientas páginas y me llevó cinco años hombre no cinco años escribiendo todos los días evidentemente pero quiero decir que no conseguía acabarla porque no lo había hecho bien para la segunda ya había aprendido un poco más y dije hombre cinco años no puedo tardar para una cosa así entonces aún así como todavía no estaba no tenía la suficiente pericia con esa hermosa palabra que ha rescatado tú hoy aquí pues me llevó yo creo que un par de años lo que es el un par de años me llevó lo que es el borrador embrionario lo que pasa es que después bueno tampoco sabía qué hacer con ella la primera no no había funcionado muy bien y no sabía dónde mandarla y ha estado mucho tiempo en un cajón sin saber qué hacer hasta que decidió pues sacarla del cajón pero bueno tardar físicamente tardé un par de años luego le he dado cien mil vueltas pero porque mientras no las sueltas y las públicas les das vueltas siempre con el peligro que ello supone pero bueno aprendí que se necesita arquitectura para hacer una novela de adultos ya no valía tallar como las de niños que siempre estás viendo la pieza ves el conjunto bastante bien y no tienes que andar aquí hay partes incluso que las he tratado yo digo poéticamente hay partes que las he aislado porque digo esto es una canción y la he tallado la he escrito hasta que ha sonado perfecta y la he vuelto a incrustar digamos en la narrativa eso con los de niños no hace falta hacerlo yo no sé si alguien quiere se queda con ganas de preguntar algo o algo si yo creo que no os contamos más porque como la novela es breve si os contamos mucho pues si tenéis alguna cuestión si queréis plantar alguna cosa tampoco queremos que se alargarlo mucho porque hay gente que ha venido de Salamanca que tiene que volver antes de las 10 a casa no queremos que se prolongue mucho todos todos pero digo los que han venido de más lejos al estado bueno pues no sé yo creo que que agradecerte Braulio la verdad que hayas que hayas animado a presentar la novela no sólo a escribirla y como decíamos al principio pues pues que este acto sea uno más un grano de arena más pero con eso basta que nos demuestre que seguimos vivos y que no todo es esperar que las terrazas abran y que los estallos del mundo se llenen también pero esto existe y ahí está bajo puerta mantenemos así que muchas gracias a la biblioteca y a todos y a Braulio pues muchísimas gracias aplausos arrastramos fortuna de warmth chame 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 Gracias.